Nos encontramos hoy en la escuela número 12, primera y secundaria escuela de islas en el Delta de Tigre, trayendo agua, derecho humano. En marzo del 2020 empezamos a recorrer cada muelle, cada río, cada arroyo con las chatas de Aiza que llevan esos tanques de 20.000, 30.000 litros para llenar los bidones de nuestros vecinos y vecinas. Que necesitan agua para sus casas, ahora esas chatas van a llenar estos tanques que se ven aquí atrás, tanques uno para la escuela que está conectado directamente con la cocina y otro que será un tanque comunitario. También pusimos en valor el playón deportivo de la escuela, les trajimos útiles escolares, les trajimos también guardapolvos, una canillita en el patio de la escuela para que puedan los chicos rellenar sus propias botellas. Esto nos permite un inicio de clase con agua en toda la escuela, para beber agua potable y para cocinar, lo que hace que no se tenga que trasladar el agua hasta el primer piso. En un momento fue impensado y hoy es un sueño que pudimos hacer realidad. Un año más garantizando derecho a la educación y este año no es menor porque estamos ofreciendo un recurso que para la comunidad entera es vital.